¿Cómo se ha ideado Innova 2013? Dar respuestas a todas aquellas personas, empresarios, ciudadanos de la Costa del Sol que necesitan liderazgo, necesitan motivación en estos momentos tan difíciles. El objetivo de Innova es, a través de la innovación, a través del emprendimiento, a través de la formación y el liderazgo, proporcionar ideas estratégicas para poder hacer frente a esta situación. Bueno, nos acompaña, voy a empezar por mi izquierda, Adrián Butler, como he comentado antes, que es el director de desarrollo de la Universidad Americana, el American College of Marbella. A su lado, José Luis Hernández, concejal de turismo. En el centro, Juan Verde, a quien creo que ya todos conocemos bastante bien. El siguiente señor, no hace falta presentación, lo saltamos directamente. Anuolo Santana, una leyenda. Y, al final de la mesa, Enrique Alcaz, un experto en comunicación, autor de un libro que ahora mismo es Bessel, que se llama Influye, que va por la sexta edición. Y, precisamente, con Enrique vamos a empezar. Enrique, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Bueno, os decía buenas tardes a todos. Gracias, Pancho, por tu presentación. Gracias también a American College. Y gracias a Marbella por haber reunido a un grupito de gente muchísimo más importante que yo, como las personas que tengo a mi izquierda y a mi derecha. Bueno, yo voy a hablar esta tarde de la importancia de la influencia, pero la influencia entendida en clave positiva. Es decir, cómo influir a los demás utilizando las técnicas de la comunicación. Nos dedicamos todos a hablar, y hablar no significa comunicar. Hablar puede significar, como mucho, informar. Y yo quiero ir más lejos, no solo comunicar, sino hacer, hacer. Es decir, que los demás hagan lo que yo quiero. La influencia no es gratuita. Si yo quiero influir en los demás, es para obtener algo a cambio. Y se trata de que las dos partes ganen, no solo de que gane una parte. Hablaremos de temas tan importantes como todo comunica, no solo lo que yo digo, sino también lo que yo hago. Gestos, miradas, formas de vestir, formas de mirar, manos, etc. Hablaremos también de por qué los directivos, los empresarios, no le dedican la importancia que deberían tener a la comunicación. Hay una frase que está en un gran periódico del mundo que dice Las principales actividades de cualquier directivo son la planificación estratégica y la comunicación, que a su vez es estratégica. Yo que me dedico a esto de la comunicación, de hecho estoy en la Junta Directiva de DIRCOM, que es la Asociación de Directivos de Comunicación, decimos que no es que la comunicación sea estratégica, es que la comunicación es la estrategia. Por comunicación no hay que entender dos o tres notas de prensa, una reunión con periodistas, algo de publicidad, algún evento. Eso es un 5% de la comunicación. La comunicación tiene que ver con muchísimos factores, y más en épocas de crisis. Yo hace muchos años, cuando nadie hablaba en España de crisis, ni siquiera mi buen amigo Leopoldo Abadía, publiqué un librito titulado ¿Y ahora qué? que decía tres cosas, tres cosas que os las resumo. Así os evito que compréis y leéis el libro. Decía preparación, prevención y decir la verdad. Tres cosas que entendéis cualquiera de vosotros y posiblemente cualquiera de vosotros lectores o vosotros oyentes. Estos tres factores, lamentablemente, no se cumplen. Estamos ahora en una época de recesión, de incertidumbre, de crisis, pero la palabra crisis es la más repetida en la prensa económica del mundo siempre. No ahora, sino siempre, incluso en momentos de bonanza económica. Y lo peor no es eso. Lo peor es que el 95% de empresas de todo tipo, pequeñas, grandes, familiares, multinacionales, tienen al menos una crisis que afecta a su credibilidad, a su reputación y a la cuenta de resultados. Yo asesoro a empresas de todo tipo y si yo os contara a las empresas importantes que salen en fin, al Times o en Expansión, que no tienen programas de comunicación, que no tienen planes de contingencia y que simplemente se dedican a improvisar porque el director general sabe mucho de un tema. Entonces, lo que hace es amplificar la crisis. Todos tenemos crisis, personales, profesionales, sentimentales, emocionales, pero el problema no es tener una crisis. Es cómo salir a flote, pero teniendo en cuenta que si vas a tener una crisis, lo importante es que estés preparado. Y yo me dedico a eso, a preparar en temas de comunicación y de influencia a empresas, a directivos. Y yo lo que he venido a Marbella es a decir a la sociedad de Marbella y de Málaga que a pesar de este momento durísimo que estamos pasando todos, se puede salir, pero que la comunicación es estratégica, la comunicación es clave y eso no se puede improvisar. La marca España, esta mañana hablabais con buen criterio de la marca Marbella, la marca España está muy tocada, está muy tocada, porque todos los días, con motivo o sin motivo, los grandes medios que crean opinión, sobre todo norteamericanos, están sacando imagen de España en clave negativa. Quien luego tiene que tomar decisiones, pues lo piensa dos o tres veces. Eso también se cura con la comunicación. Yo no me quiero extender más y tenemos poco tiempo. Muchas gracias. Gracias, Enrique. Muy buenos días a todos. Estoy encantado de estar nuevamente en Marbella. He estado en Madrid durante tres semanas en un proyecto importantísimo como es un torneo de tenis como el que hemos celebrado en Madrid. Yo principalmente voy a basar mi participación en lo que significa el deporte en general para la sociedad, para la juventud y para la gente que realmente pues no ven el deporte como lo veo yo. Yo lo veo como una necesidad increíble para los jóvenes el inculcarles que son más importantes en muchas ocasiones. Una derrota con una victoria porque de la derrota se aprende constantemente de los errores que has cometido durante un encuentro o que has cometido al mismo tiempo con tu manager o con tu preparador y analizándoles esos errores a buen seguro lo dan los resultados que tiene un campeón o que tiene un gran evento como el que hemos hecho en Madrid. ¿Qué voy a contarles a vosotros de Marbella? Pues Marbella es mi ciudad. Yo como mucha gente que vive aquí vine por un año y llevo 30 y los que me quedan. Con lo cual eso significa lo bien que me siento en este momento en mi ciudad y que estoy muy agradecido a la organización de estas conferencias en darme la oportunidad de poder expresar un poco cómo veo y cómo se desarrolla el deporte no solamente a nivel nacional sino mundial y sobre todo pues apoyar a mi ayudante como responsable de turismo trabajamos conjuntamente muchas cosas y realmente el poder colaborar con este ayuntamiento para mí es un placer tremendo así que mi actuación si se puede llamar actuación o mi participación en estas charlas van a ser primordialmente lo que significa el deporte lo que hace el deporte y lo que hace un deportista individual que ha sido toda mi vida así que esto en breves párrafos esto es lo que voy a tratar de desarrollar esta tarde y contestar las preguntas oportunas que me dan muchas gracias a todos gracias Manolo buenas tardes a todos es un placer estar aquí en Marbella ya me habían hablado maravillas incluso la primera dama de Estados Unidos que está enamorada de esta tierra y veo porque yo tendré la oportunidad de hablar esta tarde sobre tres puntos básicos en primer lugar la importancia de la innovación y el espíritu emprendedor como ventaja competitiva no solamente de las regiones como Andalucía o países como España sino de los estados a nivel global de cara al siglo XXI la innovación se convertirá en ese diferenciador de las empresas y diferenciador de los estados en segundo lugar hablaré sobre el que podemos hacer para aumentar el índice de innovación de un país y eso tiene mucho que ver con crear las condiciones propicias para que pueda florecer la innovación y el espíritu emprendedor no solo en las empresas sino en la sociedad también y por último hablaré de cómo vemos desde la administración del presidente Obama el papel del gobierno que tanto la administración pública estatal como por supuesto a nivel regional qué pueden hacer para crear esas condiciones y eso es un poco en resumen de lo que hablaré esta tarde aprovecho la oportunidad para darle las gracias al American College de Marbella y particularmente a los organizadores puesto que francamente creo que este tipo de eventos son muy positivos contribuyen de forma directa y sobre todo son muy enriquecedores para la sociedad en Estados Unidos es algo que se suele hacer mucho más que aquí y el ver este tipo de iniciativas me llenan de optimismo puesto que estoy absolutamente convencido de que lo peor ya ha pasado y que estamos ante momentos más optimistas muchísimas gracias gracias Juan bueno muchísimas gracias Pancho yo quiero en nombre del Ayuntamiento de Marbella lo primero agradecerte personalmente a ti y al American College la iniciativa que habéis traído a la ciudad yo quiero subrayar además que todas las iniciativas que Pancho Campo que esa cabeza tan creativa que tiene genera siempre las asocia directamente a la ciudad de Marbella yo creo que eso es algo que debemos agradecer es un privilegio que tengas esa capacidad de generación de ideas y de materializarlas y que encima las asocies a nuestra ciudad creo que eso te convierte en un vecino ejemplar y evidentemente el Ayuntamiento de Marbella tiene que agradecértelo además consideramos que es especialmente importante la generación de estos foros de ideas de intercambio de información y de debate básicamente porque nos encontramos en un momento crítico en el que se va a decidir cuál va a ser el futuro del país a muy largo plazo y el hecho de que podamos generar este tipo de debate empresarial y de incorporar el pensamiento de lo público y lo privado dentro de un mismo concepto para intentar juntos generar un norte hacia el cual calmiar creo que es muy importante nos encontramos en un momento en el que no solo vamos a tener que hacer un cambio en el sistema de gestión de los asuntos públicos sino también en el sistema de gestión de los asuntos privados y el hecho de que se generen estos foros de debate abre oportunidades para precisamente innovar y también incluso para aprender de las buenas prácticas y yo creo que en ese sentido ha sido muy acertada la elección que ha hecho la organización para traer a Juan Verde a Marbella porque nos va a hablar de un ejemplo de éxito además de lo cual hay que acongratularse porque estamos hablando de que Estados Unidos bajo la presidencia del presidente Obama ha sido capaz de dejar atrás la crisis respetando además una serie de valores sociales que creo que son muy importantes creo que es un buen espejo en el que mirarse y el hecho de que tengamos el privilegio de tenerte en Marbella va a contribuir de manera muy importante a ayudarnos a esclarecer las conclusiones de ese debate que actualmente estamos generando en la ciudad y en todo el país sobre qué camino queremos seguir y hacia dónde queremos continuar así que en nombre del Ayuntamiento de Marbella yo quiero dar la enhorabuena a la organización agradecer la presencia de Juan Verde entre nosotros y animaros a que en el futuro sigamos trabajando juntos para hacer de Marbella un lugar de pensamiento un lugar de acción y que nos sigamos constituyendo en referente dentro del ámbito nacional del dinamismo empresarial gracias gracias